¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos precisamente en el interior del SEAT Ibiza de Willard Evans, que ganó la quinta especial de la primera jornada, son las imágenes que corresponden en estos momentos, pero pese a ello iba segundo a 16 segundos de Martin Rowe. Ahí vemos a Mark Higgins, que debutaba con el Nissan Almera Kid Car en el certamen británico. A punto estuvo de debutar Mark Higgins, de hacer debutar este Nissan Almera Kid Car aquí en España. En el Rally Rías Bajas, en el Rally de Vigo, pero ese Rally tuvo que suspenderse, ya que fue saboteado por unos energúmenos que impidieron que se corriera el Rally, al poner todo tipo de obstáculos en las carreteras. Así pues, el debut oficial de Mark Higgins con su Nissan Almera Kid Car fue aquí, en esta prueba. Estamos viendo ya imágenes de la segunda jornada con Martin Rowe, que ganaba la primera y segunda especial. En este segundo día se disputaron 12 especiales y Martin Rowe empezó muy fuerte, incrementando su liderato ahí en esa chicane artificial. Martin Rowe, que ahí está en el momento en el que se queja porque acaban de detectar que están teniendo problemas en una de sus ruedas motrices. Se quedaba tan solo con una rueda motriz y pese a eso mantenía el liderato porque también empezó a tener problemas en el motor de su SEAT Winda Febans. Problemas de suspensión de motor para Winda Febans. Este es Mark Higgins, que estaba colocado en la tercera plaza a estas alturas del Rally, por detrás de Martin Rowe y Winda Febans. Pero después empezaría a tener algún problema mecánico, algo normal en un vehículo que está comenzando su andadura deportiva y era superado por Tapio Laucanen y por Jarmo Kitoleto, el piloto encargado de evolucionar el Lope Lastra Kid Car. Pero el piloto que peor lo pasó en esta segunda jornada fue Robbie Hebb. Un rally increíble, este Rally de la Isla de Man es el tercer año que de forma consecutiva se juegan el campeonato. Aquí los pilotos y ahí tenemos a Robbie Hebb con el frontal de su SEAT Ibiza con muchos problemas. El copiloto tenía que ponerse detrás, ahí lo ven en estas imágenes para contrarrestar la falta de ese neumático. 10 kilómetros tuvieron que hacer así, aunque al final fue para nada porque tuvieron que retirarse. Ahí está Alistair McRae, el campeón del 95, con su Golf Kit Car. También el campeonato de marcas estaba en liza, con Renault y SEAT separados tan solo por dos puntos. Mientras que el campeonato de pilotos aquí llegaban Windaf Evans y Martin Rowe empatados con 153 puntos. Así pues todo se tenía que decidir aquí y la verdad es que todo se decidió a favor de Martin Rowe y de Renault. Porque pronto, al final de esta segunda jornada, Windaf Evans se empezó a tener problemas con el motor. Este acabaría reventándose y tuvo que llegar el inevitable abandono de Windaf Evans. De esa manera el campeonato se decidía en favor de Martin Rowe, el campeonato de pilotos y el de marcas en favor de Renault. Y empezaron a ir poco a poco, empezaron a huir poco a poco, ruidos extraños en el motor. Este no aguantó y el campeonato se lo adjudicaba Martin Rowe sin haber acabado el rally. Así que, incluso si no terminamos, somos campeones británicos. Que en el campeonato se decantaba del lado de este hombre. Ahí está Tappel Eucanen, cuidando bien las espaldas de su amigo y compañero Martin Rowe. Este es Mark Higgins con su Nissan Almera Kid Car, nuevecito que no pudo acabar la prueba. Alistair McRae tampoco tuvo su día. Ahí está el fallo que cometió en la primera especial de la tercera jornada. Afortunadamente había público cercano, se metieron ahí en esa zanja. Los espectadores le empujaron y pudo continuar la prueba. El público, que juega a veces también un papel importantísimo en los rallies como acabamos de presenciar. Este es Layal O'Callaghan, que con su 4Score acabó subiendo en el grupo. Volvemos a bordo del Opel Astra Kid Car de Yarmu Quito Leto. Justo en el momento en el que tiene que abandonar porque la caja de cambios se bloqueaba. Se quedaba atrapada ahí en la quinta marcha y ya quería hacer de todo Yarmu Quito Leto, solo le faltó pegarle patadas. Pero no pudo con la caja de cambios del Astra. Problemas para Tapio Laucanen, que cuando iba colocado en la segunda posición sufría la rotura de su caja de cambios en el Renault Megane. Problemas para él, pero no para su compañero Martin Rowe, que obtenía su tercera victoria de la temporada y el campeonato. Martin Rowe ganó el Rally de Gales, ganó también la primera jornada del Tirelli Rally y conseguía la victoria por segundo año consecutivo aquí en la isla de Mann. Una victoria que le daba el campeonato de rallies 1998 gracias a ese abandono del Seat Ibiza de Wind of Evans. Ahí está como ha quedado el campeonato. Primera posición para Martin Rowe, segundo, Wind of Evans, tercero, con su golf kit card Alistair McRain. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!